hello qué tal bienvenidos a un vídeo de aquí neto en este caso va a conseguir una cosa vale muy difícil la aquí a guard black vale sí 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 la que a guard black vale a ver qué nos podemos inventar para que nos haga la aquí a guardar pero no si vale bien no no hablas y yo que sé yo que pero sólo si yo que sé yo que sé es un gato no es un gato tiene alas y tiene que sitio no te espacios bajaron sus unos fios yo quisiera yo que sí tío sí no what the fuck vale más activar esto y bronce pero cómo ha sido jugada esa puta mierda yo qué sé y puta mierda 1882 joder me cago en la puta no tiene una pareja animal no sé si realmente se ha participado en alguna película no es una chica no tiene pelo no es amarillo marcaibo claro marcaibo no es tan enamorado no utiliza ropa va desnudo si le gustan los perros no está hecho de metal no tiene tratación con el hielo no es verde si es bueno no probablemente sí no no probablemente no 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 pico sí no 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 probablemente hay no de los cars no 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 como ha sido jugada esa mierda joder 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 mamá no 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 tiene brazos si es malvado yo qué sé qué puede ver no es amarillo no es no 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 sí yo qué sé yo qué sé qué no es un robot no puede volar no lleva armas no es un juego de playstation sí yo qué sé no 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 sí no sí no lo sé no 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 sí tengo una mutante de arma ahí me está acertado eh sí 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 es de las bachas nenas no es manga no bueno un picoteas bueno depende no si no se relaciona con los piratas no le gusta matar es muy amable no 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 tiene brazos tiene brazos vale no sé si lo reconoceré vale vosotros pero bueno que eres un pulpo tío que no 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 sé de la película esto es de mi infancia no bueno probablemente no debería de haber puesto no 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 se pertenece no tío no si tiene brazos no dime que lo hace alertado eres gilipollas no tío si no me van a dar la que guarde casi 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 es el puto capa tío sé que es el puto capa macho este tonto este alidad capa de toda la puta vida joder el puto capa no 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 lo sé no 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 tendré que ser masculino no no si no si si me voy a intentar buscar a mí vale ya sé que me he encontrado varias veces pero yo creo que era la primera vale pues un gato no 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 S-s-súper S-s-súbelo 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 Madre mía No soy de Pamplona No Mi padre se llama David, eh Ojito a eso No soy de esto No me lo voy a hacer Aunque sí que me conozca Porque soy yo, pero bueno Déjame entender, porque si no me pondrá mi amigo Un imaginario o algo parecido No eres un animal Eres tú para decir esas preguntas, gilipollas Hombre Es mi afición, niño No me habrán adivinado ni de coña No, no me importa No me da la que Sí, venga Bueno, vas a intentar encontrar Eso no ha chica no Sip 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 No No Sip Sip No 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 Sip No 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 Fue la dieta, tío No 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 tengo ningún No me voy a acertar el baño No me voy a acertar el baño Pero ¿por qué siempre hay virus? Pues si va a ser el estándar ¿Tú lo ves, tío? Vaya, la última La última va a la vencida Yo qué sé, tío Si Si no me ves con nada Hay virus, tío No O sea, hay que cambiar algo Para que salva No Vale, lo sé Probablemente Es que si no, no, eh Chicos Se me ha bugeado Se me ha bugeado ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Nada, que se me ha bugeado Pero si os ha gustado What the fuck, chico Nada, bueno, vamos a hacer la última Ya que me ha insistido Ya que me ha insistido Y ahora vamos a hacer la última Sí, exituralmente Sí No, nací en Chile Sí que tengo perro No No Sí que nací en España No sé No sé, pero Me lo preguntas, tío Willy Sí No No soy perro, tío ¿Me está llamando? ¿Ya sabemos qué? No 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 juega al FIFA No juega al FIFA Sí que soy un humano, tío Juega al Ario Sí ¡Soy tú soy humano! Sí, puta, puta, puta vida Que no 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 Trolltubers, sí, hombre No Ya me sale de Manolo Juega, juega Juega, juega Like a boat And Dance like a boat No Juega, juega Juega No Hijo de puta ¿Cómo? ¿Por si nunca lo adivino la primera vez? No No Bueno, espero os haya gustado Hasta la próxima